Bueno, yo creo que ha sido una victoria justa para el equipo local, creo que a nosotros nos ha costado bastante adaptarnos a pesar de que sabíamos donde veníamos, que sabemos que era un partido en el que se iba a requerir o iba a tener una gran importancia en el aspecto físico, ya que ellos nos iban a obligar o nos iban a exigir y además por las características tanto del rival como del terreno e incluso de las condiciones metodológicas. Pues nos iba a llevar y a exigir mucho a nivel de disputa, de segunda jugada, de agresividad en ese aspecto y la verdad es que el rival se manejaba o se maneja muy bien y éramos conscientes de ello y creo que nunca hemos llegado a adaptarnos ni al terreno, ni a las condiciones climatológicas, ni en este caso ni al rival que ha sido superior en todos esos duelos, la mayoría de los duelos y segunda jugada. Mistera hablábamos la semana pasada de la autocrítica, ¿qué crees que le ha faltado hoy al equipo que no ha estado bien? ¿Qué crees que le ha podido faltar? Pues eso, adaptarnos al terreno, adaptarnos al partido en que tocaba hoy. Es verdad que la mayoría de los jugadores que más características reúnen para este tipo de juegos no disponíamos de ellos hoy, que eran Oca y Durán, pero bueno, es verdad que tenemos que ser adaptativos. Camalónico intenta adaptarnos a lo que toca. Hoy nos ha faltado eso, esa capacidad de adaptación. Es verdad que a pesar de ello, la primera parte ha estado un poco más igualada, hemos tenido nuestras ocasiones para poder empatar, el disparo de goma al borde del descanso, después al principio de la segunda parte con el sesaque de esquina que sacan bajo palo y bueno, ya poco a poco ellos han ido haciendo otra vez su juego directo y de su intensidad, bueno, pues nos han puesto las cosas muy difíciles, han conseguido ese segundo gol que prácticamente nos ha dejado casi sin posibilidades de remontada. Cuando os perdisteis contra el Córdoba, luego perdisteis contra el Castereño y afirmabais después de ese partido que os había costado entrar en el duelo porque llegabais un poco tocados por la derrota ante el Córdoba. ¿Os ha podido pasar también eso por la derrota ante el B? Bueno, no sé si eso también puede haber influido, está claro que no es lo mismo venir de una victoria, que vienes anímicamente, reforzado, como le pasó también al Montijo, que venía de una victoria como visitante y juegas en casa ante tu afición y con las ideas claras como tienen y que vienen crecidos, no es lo mismo que venir después de una derrota, ¿no? Está claro que todo suma, pero bueno, al final no tenemos que buscar excusas solamente en eso, se reúnen una serie de circunstancias, las cuales tenemos que saber que tenemos que poner hincapié en esa mejora, asumir esos errores e intentar crecer a partir de ellos, porque bueno, queda mucha liga, queda mucho en juego y lo que tenemos que intentar es relacionar lo antes posible para volver a la senda de la victoria lo más pronto que podamos. Tras una buena racha y dos derrotas consecutivas, ¿está tocado el vestuario? ¿Cómo lo has visto en el ratito que has estado con ellos? Bueno, tocado siempre se está después de una derrota, está claro que el equipo hoy se ha ido frustrado nuevamente, porque bueno, era un querido poder, que no hemos visto superado por el Montijo y bueno, y nos ha dado muy pocas opciones, bueno, excepto esos momentos en los cuales con el 1-0 sí hemos tenido esas acciones que te he dicho de manera esporádica para meternos, aunque tampoco ellos nos han hecho un avasallamiento constante, pero sí es verdad que bueno, que te digo que, lo que ya te digo es que bueno, que el nivel de disputas y segundas juegas se han estado por encima y ha sido la base de los motivos por los cuales han conseguido ellos los tres puntos. Nosotros, ya te digo, intentar reaccionar lo antes posible, sacar esa rabia y ese orgullo que tenemos como profesionales y como merece el club y las 30 personas y demás aficionados que nos han seguido tanto aquí como por la tele o desde casa, por las redes sociales, intentar también, bueno, hacerlos por ellos y, pero bueno, debemos creer que primero lo tenemos que hacer por nosotros, porque somos los más dignificados, los que más trabajamos día a día, los que más ponemos de cara en el día a día para intentarse las cosas bien y bueno, y somos los principales que queremos que también esto siga hacia adelante. Seguirá preguntar sobre eso, decía de los jerecistas, ¿qué le dirías ahora a los 20 jerecistas que se han desplazado aquí a Montijo después de la dos dolorosa derrota? ¿Qué les dirías? Bueno, como siempre, el esfuerzo, el apoyo incondicional, que la verdad que en eso tenemos que estar orgullosos del club que somos y de lo que tenemos y que, bueno, evidentemente, pues no hubiese a todos conseguir una victoria y ellos seguramente se harán decepcionados, pero también nos vamos nosotros, así que entre todos tenemos que intentar reaccionar y, bueno, y hacerlo lo antes posible. Y ya por último, una duda que tengo, ¿los dos últimos cambios de David y de Hugo era para dar descanso a piernas a Raúl Palma y a Ocaña o tenía otro motivo, o buscabas otra cosa? Bueno, era un poco darle más frescura a medio campo, con Kuro Rivelo, que estaba menos desgastado que Raúl y buscar un poco más de potencia y fuerza con David y banda izquierda, simplemente intentar meternos en el partido y dar un poquito de frescura, aunque ya estaba complicado y quedaba poco, pero bueno, había que intentarlo hasta el final. Gracias a vosotros.